¿Qué es la recesión económica? Para entender que hoy el turista al tener menos dinero o no viaja, o viaja menos, o viaja a lugares más cercanos, cuando digo menos no de menos días, entonces bueno, estamos en una crisis como sucedió en el 2020 cuando fue la crisis de la pandemia, hay muchos puntos de comparación, tenemos que hacernos fuertes, tenemos que encontrar caminos alternativos, tenemos que ser resilientes, entender que en integración tanto público-privado como entre destinos está la clave para poder forjar estrategias que permitan, paliar esta crisis para nuestros prestadores, y en eso estamos, con muy buenos programas de descuentos que tiene Trevelling, que es parte del programa Argentina Emerge, por ejemplo, con descuentos hasta un 30% en alojamiento, en gastronomía, en actividades con otro tipo de beneficios muy interesantes, y pensar en esto, ¿no? En seguir pensando hacia adelante, por ejemplo, ahora se viene la Expo Comodoro, que es una feria de turismo muy importante que se hace en la ciudad petrolera, y la intención es ir en conjunto con Skell, tener un stand, Skell Trevelling, los entes mismos trabajando juntos, también ya pensar en la FIT, que es en el mes de septiembre-octubre, bueno, creo que ahí es la clave, ¿no? Poder seguir trabajando juntos en esa integración que nos permita que esta crisis económica que estamos viviendo los argentinos y las argentinas, de alguna manera haga que Trevelling y Skell y la región puedan paliarla, ¿no? Sobrevolar la situación y seguir siendo una opción para el visitante. Por suerte, hasta el momento, vemos que la actividad se sigue moviendo, menos, pero se sigue moviendo aquí en el pueblo del Molino. ¡Gracias!